Bienvenido y bienvenida al tercer vídeo de las ideas clave, competencias varias y atención a la diversidad de la unidad 3 del curso Visual Thinking en Educación. Soy Garbiñela Ralde y en este vídeo te vamos a ofrecer algunas sugerencias para que compruebes el potencial de la herramienta Visual Thinking en el desarrollo curricular. En primer lugar nos centraremos en la relación que la imagen tiene con la ciencia. Desde los dibujos de la anatomía humana creados por Leonardo da Vinci hasta las ilustraciones interpretando imágenes microscópicas realizadas por Santiago Ramón y Cajal, el dibujo ha servido de soporte a gran número de científicos en su tarea de analizar y comprender la realidad. En la docencia, esta relación entre imagen y texto se concreta en las ilustraciones de los libros de texto y en los dibujos que los docentes hacen en las pizarras, que representan diferentes conceptos o procesos naturales como son el ciclo del agua, la estructura de una célula, una planta o un volcán, los sistemas del cuerpo humano, etc. El Visual Thinking es una herramienta que permite tanto al docente como al alumnado crear y utilizar diferentes esquemas visuales para expresar y comprender los contenidos que sobre los temas científicos están recogidos en el currículo. Otro ámbito en el que el uso del Visual Thinking puede ser explorado como herramienta de visualización y organización de las ideas es en el ámbito de la planificación de proyectos. Metodologías activas como el aprendizaje basado en problemas o el Design Thinking que eliminan la transferencia pasiva de la información y apuestan por la construcción del conocimiento pueden apoyarse en el Visual Thinking a la hora de buscar una solución a los problemas o planificar procesos con técnicas de brainstorming, organigramas, story boas o prototipado. Para utilizar el Visual Thinking con este tipo de metodologías es importante conocer lo que en el ámbito de la innovación empresarial se conoce como Graphic Recording, facilitación o documentación gráfica en directo y adaptar este al contexto del aula. La función que tiene un facilitador gráfico es la de cartografiar la conversación de un grupo de personas que trabajan en la resolución de un problema. Para ello, el facilitador ha de tener gran entrenamiento en la escucha activa y síntesis de contenidos y ser capaz de utilizar los recursos gráficos con gran rapidez para recoger de forma ordenada la conversación en un papel. Para concluir, analizaremos las posibilidades del Visual Thinking para la atención a la diversidad, un tema que nos obliga a conocer diferentes estrategias que favorezcan el aprendizaje. Algunas de las dificultades del aprendizaje tienen relación con problemas en la decodificación de los elementos comunicativos y, entre otras estrategias, la incorporación de rutas más directas basadas esencialmente en imágenes nos permite un lenguaje más accesible. Además de estas, ¿se te ocurren otras formas de utilizar el Visual Thinking en tu ámbito de trabajo? Comparte tus ideas en las redes sociales, espacios donde podemos compartir contenidos y experiencias. Te esperamos en el siguiente vídeo.